Domingo en nuestro país, bueno, sin lugar a dudas, señor Córdoba, que estos resultados del día de ayer tienen que verse con quizás lupa y analizarse quizás municipio por municipio en todos los estados del país y tanto por el gobierno como por la oposición, porque aquí pareciera que influyeron muchos sectores, o muchos factores, mejor dicho, una, la migración de los centros, las desventajas y las desventajas que puso y las trabas que puso el Consejo Nacional Electoral, el ventajismo que hubo por parte del gobierno, que fue evidente, también el descontento que hubo por parte del sector opositor y también del sector chavista, habría que analizar muchas de esas cosas, pero ¿se puede decir que en estos resultados del día de ayer hubo un ganador en Venezuela? Sí, digamos que al ir Acción Democrática con 10 gobernaciones lideradas en este caso por Henry Ramos Ayub, el anterior presidente de la Asamblea Nacional, gana el 80% de las gobernaciones opositoras. La única que ganó, que no es ADECA, es Primero de Justicia con Guadalupe en Zulia, el resto las otras las tiene Acción Democrática, es decir, que viene siendo la segunda fuerza electoral después del PSUV y el gran ganador dentro del espectro de la oposición es Acción Democrática, porque Primero de Justicia y Voluntad Popular prácticamente quedan fuera del escenario. Bueno, en cuanto a gobernadores, habría que ver si la intención de votos se reflejó en esas tarjetas de Acción Democrática. No, no, por eso es que estoy hablando del macro, en cuanto a gobernaciones, pero ya tener una gobernación, Primero de Justicia y Voluntad Popular, ninguna, y no aparece en el espectro electoral, ya llama mucho la atención y hay que analizar cómo estamos conversando. O sea, ¿funcionó la maquinaria ADECA en este caso? ¿Zorroviejo? De siempre ha funcionado. ¿Zorroviejo en política? El 1x10. Ahora, ya rapidito, la oposición ha hablado de fraude y que no reconocer los resultados hasta no tenga las actas en mano. Mucho había dicho hoy, por ejemplo, Liliana Hernández, que en el caso de Miranda no tenían las actas, por lo menos el 30% perdieron comunicación con los testigos. ¿Se puede auditar ese proceso y conseguir algo en caso de que se permita la auditoría completa? Bueno, bien, la auditoría siempre, cualquier auditoría, sea fiscal, sea económica, sea financiera, sea electoral, es la que permite indagar cuáles son los mecanismos de control que están fallando. En este caso, si el presidente Maduro anoche anunció en cadena nacional que abre e invita abiertamente a todos los partidos que participaron sobre la auditoría, pues yo digo que la auditoría, y me perdonan la castellanización, mata cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la auditoría es el reflejo real basado en una muestra sobre un error tolerable, un error máximo y una serie de cosas por ahí, pero es la que va a permitir si el proceso fue pulcro desde el punto de vista de los controles que se estaban ejerciendo. No obstante, no obstante, si se está cantando fraude, yo creo que el mejor método y la mejor manera para dirimir ese tipo de procederes es mediante una auditoría. Muchísimas gracias a Simón Córdoba por habernos acompañado esta noche. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Queden en sintonía de Noticias Globo. Nos despedimos hasta mañana a las 8 y 30.